Ahora que no estoy más en Colombia, me sale el chévere, güey, no sé por qué, me sale el chévere. El George de intolerancia siempre está de, ¿qué pasó? Esto es chévere, chévere, güey. Vale, esto para el otro, ¿no? Es más chilango que los fuijoles. Lo que se me hizo chistosísimo, yo soy mexicano, pero bueno, Ju es brasileña y Andrei que está por ahí también es brasileño. Y una otra banda, ¿quién fue? Una banda, la Boa, de Bogotá, dijeron, ¿qué onda con los... Desde Vive Latino 2018, esto es Irresponsable TV y ya nos encontramos con Francisco el Hombre. ¡Hola! ¿Cómo están? Apenas van a tocar, están calentando motores, ya se echaron una cuba, una cerveza o qué? Un mezcalito. Un mezcalito, un mojito. Ustedes muy internacionales, de diferentes partes de Latinoamérica, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias, estamos con muchísimas ganas de tocar, güey. Así es, hoy despertamos y fue como, no es ni un nerviosismo, es más como una, ya quiero tocar, si me dejan tocar ahorita, ya tocamos ahora, güey, podemos tocar hasta las 10, está todo bien. Sí, sí, la energía está acá. Él habla como Chilango, porque es Chilango. Sí. Pues sí. Hay que hacer la aclaración, ¿no? Ajá, eso sí, es verdad. Los estaban confundiendo como si fueran todos sudamericanos y no, usted es el representante, el orgulloso representante de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Y mi hermano también, mi hermano que no está aquí con nosotros, pero sí, hacen silencio, escucharán su voz. Ahí está. Está en el otro set, que es el de acá atrás. ¡Hola! Ahí está, ahí está, el otro Chilango. Ok, ok. Oigan, viene la banda brasileña como tal, o sea, digamos, la radicada en Brasil, ¿cómo surge de repente toda esta amalgama de cultura latinoamericana? Pues, en el 2013 decidimos que teníamos que reconectarnos con nuestras raíces. La música nos juntó, somos todos músicos, hace un buen. Teníamos nuestras bandas de punk rock y decidimos un día salir a la carretera y vivir de la música. Ajá. Y así fue, hasta hoy. ¿Y empezar a tocar? Tocar en todos tipos de lugares, en la calle, en plaza, en hostel, en restaurantes. Pero la principal convicción fue vivir de la música, ¿no? Que eso muchas veces, muy pocos lo logran porque justamente siempre hay la justificación de es que tengo trabajo, es que tengo familia, es que tengo esto, tengo lo otro y es el dar el paso, atreverse a tomar la decisión de vida, ¿no? Es que nos faltaba inspiración para estar vivos, güey. Entonces no había mucha cosa que perder. Estamos como totalmente desestimulados. Entonces era o eso o me voy, no sé. Entonces, vamos, de la carretera. A dejar la vida, a dejar la vida por la música, ¿no? Sí, sí. Y de ahí… Va a empezar a vivir… Sí, a encontrar la vida por la música. De ahí, de esa búsqueda de la música, de esa búsqueda, de la forma de vida, a los Latin Grammys, a la nominación que tienen de Latin Grammy. Bueno, Corte Seco, 2013, nosotros así, tocando en la plaza, pasando la gorra. Comiendo pan con queso y tomate. Comiendo pan con queso y tomate. De repente… Ah, este… Estamos en mi cuarto, en la casa de mis papás, en Brasil. Yuju trae una letra, Mateo tiene una guitarra. Ah, es una canción. Ah, salió bonita la canción. Corte Seco, de repente, este es el Latin Grammy y Corte Seco, de repente, estamos aquí. En vivo latino. Güey. Es como todavía… Bueno, estoy muy orgulloso. Trabajamos un chingo, pero al mismo tiempo es siempre una sorpresa. Y hay momentos que notamos que todo nuestro trabajo y dedicación no ha sido en vano. Y hoy es un día como eso, que sentimos todo lo que escogimos, nos trajo hasta acá. Y eso me llena de orgullo. Este es un bonito mensaje o una bonita dedicación a la gente que también hace las cosas por puro corazón, ¿no? Y entonces, las cosas con corazón, las cosas con estos principios y por el principal… La principal razón que es la música, deja estas grandes satisfacciones y tarde o temprano llega, ¿no? Es que yo creo que cuando se hacen las cosas con el alma, no te molesta tanto subir una escalera muy grande, sí. Entonces, cuando llegas al cume, al tope, ni te cansaste, no sé. Me parece eso, sí. La indicación al Grammy fue como una muestra, sí, de qué tan lejos está llegando nuestra música, pero no es… es como si… no sé, nos cambie. Me parece que cambie, que es justo. Qué chingón. ¿A qué horas va a hacer el show e inviten a la banda que todavía está en su casa pensándola? Amigos, a las 8 y 20, en la Carpa Intolerante, va a haber el mejor concierto de toda la historia del mundo y universo de la banda brasileña Francisco el Hombre. Yo sé que hay gente que quiere ver Morrissey, pero güey, ya han visto su concierto. Véanlo en el internet, porque estamos aquí nosotros vivos por la primera vez en el video latino. Qué chingón. Un aplauso para Belive Love, muchachos. También muchas gracias a Discos Intolerancia, que está colaborando y está gestionando todas estas cosas. Y tiene esta carpa donde justamente podemos ver cosas específicas y especiales como lo que viviremos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Que vengan un montón de bendiciones de mucho éxito. Y siempre bienvenidos a través de Irresponsable TV. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos desde Vive Latino 2018, está Cintia en la producción, está Yolanda en la cámara, Víctor en los micrófonos y en las tonterías, y este que es Jorge Vaca. En las otras tonterías. Desde Vive Latino 2018. Güey, ya estamos en 2018. ¿Cortes secos? Gracias, hermano.